Vengo hasta acá porque para ver si alguien me da información de mi hermana, yo vengo directamente de Venezuela, Caracas, Venezuela. Me vine debido a la situación que está viviendo ese país en busca de mi hermana acá a Valledupar, pero no la he podido encontrar. Ella vive en el barrio El Carmen, porque yo estuve ahí hace como un año, duré poquito, pero estuve ahí y ahora que vine no la he podido encontrar. He ido ya a los medios y he andado por todo el barrio y he preguntado y no me dan información. El nombre de ella es Cristina Vélez Lotero. Si de pronto alguien la distingue o sabe alguna información de ella, que de pronto se haya mudado o que yo sé, a ver si, o sea, le dicen que su hermano Diego la está buscando. Bueno, en este caso, si alguien conoce a su hermana y que efectivamente está viendo el noticiero, ¿cómo se comunica con usted? Bueno, en este momento no tengo comunicación porque cuando venía la Guardia Nacional me cogieron al cabala y me quitaron el bolso con la ropa, el celular, o sea, ellos se quedaron con todo eso, no me dejaron sacar nada. Yo estoy hospedado en un albergue provisional que me dio la alcaldía. En la carrera 12, número 1337. ¿Dónde? Yo estoy hospedado en un albergue provisional que me dio la alcaldía.